¡Ay, vertido! ¡Eh! ¡Busca a tu madre! ¡Toby! ¿Vamos a darle un poquito, hijo? Ah, prisa no hay. Así que nos lo voy a mandar. Esta tarde lo hizo muy bien, porque se me vinieron unas pocas de borrega y había un chaval que tiene unas pocas de borrega ahí abajo. Y lo hizo muy bien. Lo metí en dentro del corral y le pegamos a Reúna la sacó para afuera. Pero claro, que si bien, pues, los animales de aquí... ¿Dónde va? ¿Dónde irá? Venga, dale un apretoncito. ¿No le da? No le da, porque no sabe. Bueno, ya está. A lo mejor porque ya te la reñe. Claro, tienes que aprender muchas cosas. Poquito a poco, ¿verdad? Poquito a poco se aprende toda la vida. Bueno, señores. Ya estamos encerrados y ya estamos en la casa. La moto la ha dejado allá abajo del toco. No ha podido cogerla porque traía el perro. ¿Eh? Ha visto que el cate viene muy bien. Porque ahora le dice el chulo. Se frena como un clavo. Como digas, sí. Bueno, pues nada, señores. Gracias por ver el video